Saludos, Mujeres con Visión se encuentra hoy en el pueblo de Humacao y me encuentro en compañía de Gabriela García Ojeda. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, ¿y tú? Todo muy bien, qué bueno conocerte. Gabriela es parte de un grupo que es Educadores Pares, que está dentro del recinto universitario de Humacao. Cuéntanos un poco de qué es este grupo y cómo llegaste a él. Pues mira, Educadores Pares, somos un grupo de estudiantes que pertenecemos al recinto. Lo que hacemos básicamente son campañas educativas dirigidas a la comunidad universitaria. De hecho, este mes desarrollamos lo que es la campaña de prevención de agresión sexual, específicamente hacia la comunidad LGBT. También tocamos temas como lo que es la recetiva de género, feminismo, prevención de violencia de género y pues básicamente. Ok, eso. Me dices que estudias microbiología. Sí, yo estudio microbiología. Estás en cuarto año de microbiología. Estoy en cuarto año de microbiología. Cuéntame cómo una microbióloga llega a un grupo como este donde es algo bien distinto a lo que es ciencia, ¿verdad? Sí. Pues mira, yo decidí esa pregunta un montón de veces. Pero nada, yo decidí, en realidad yo entré a Educadores Pares por un flyer que yo vi en el E.I. Yo dije, ya entré, como que esto me interesa. Pues llegué allí, fui voluntaria y nada, yo pienso que es bien importante no solo a las personas que se dedican a profesiones como lo que es psicología, consejería, trabajo social, sino porque todos tenemos un rol en esta sociedad, ya sea de hija o hijo, padre, madre, compañero de trabajo. Y pues nos podemos encontrar con personas que están en necesidad de esa ayuda, de ese consejo, de ese push a que busquen ayuda y pues podemos nosotros... Que somos primero personas, somos primero individuos con situaciones, con problemas, antes de cualquier título o profesión que tengamos. Así que eso es sumamente importante. Sé que dentro del programa está lo que es hombres, que escuchamos a unos chicos que están dentro de hombres. ¿Cómo tomas ese grupo? ¿Cómo lo ves? ¿Verdad? Como mujer, como estudiante. ¿Qué te parece el que hayan creado ese grupo? ¿Qué interacción has tenido con esos jóvenes? Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, yo lo considero, es que para mí es un conjunto. O sea, yo no lo veo nada diferente, todos compartimos. Sí, me da curiosidad a veces, como dijeron las coordinadoras, a veces me da mucha curiosidad, pero... Porque a veces tocan unos temas donde las chicas no están. Exactamente. Pero a mí me parece súper bien porque yo estoy súper consciente de que como mujer, obviamente los hombres tienen unos privilegios en los escenarios de trabajo, en los hogares y todo esto, por el machismo que muchas veces nuestros padres, nuestras madres, nos inculcan. Y a mí me parece súper, súper, súper. Pues de hecho mi pareja está en el grupo U. ¡Ay, qué bien! Sí, qué bien. Y pues sí, me parece súper. Y entonces, ¿qué aspiraciones o cómo ves, cómo has visto la influencia de educadores pares? Me dijiste que comenzaste en educadores pares cuando estabas en segundo año. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo has visto la influencia de educadores pares en la Gabriela de segundo año de universidad a ahora la Gabriela que está en cuarto año de universidad? Pues mira, yo me siento diferente por el hecho de que obviamente uno adquiere conocimiento nuevo. Uno puede hacer esa introspección de, mira, ¿qué estás haciendo bien? ¿Qué deberías cambiar? ¿Qué tú estás haciendo para perpetuar lo que es el machismo? Como tú, como mujer. Y pues nada, en mi casa, en mi hogar, pues yo tengo hermano y sé como que he tenido esa lucha de como la nena. No puedo hacer ciertas cosas o no puedo decir ciertas cosas, tengo que aceptar ciertas cosas, tengo que buscar pareja, tengo esto, tengo que verme femenina. Y pues nada, yo de verdad me siento cambiada y me encanta, ¿sabes? La dinámica que se da, de que me escuchan, de que tengo ese lugar seguro también para, pues, ese apoyo también de los compañeros y de las coordinadoras. Donde puedes ser tú, donde puedes expresar y educar. Y educarme, que eso es lo más que me encanta. Gabriela, ¿hacia dónde quieres llegar con lo que es Educadores Paredes? ¿Qué me admiras al futuro? Pues mira, a mí me, ¿sabes? A mí me encanta esto de educar a la gente, no solo, pues, en Educadores Paredes, si no fuera de lo que es la universidad, en mi hogar, este, pues, yo coger todo este conocimiento que he adquirido y llevarlo donde sea que vaya, si voy a, donde quiera que vaya a trabajar, donde quiera que vaya a vivir, mi familia, si voy a tener hijos, si no voy a tener hijos, este, entonces me gustaría, pues, crear todo ese conocimiento y aplicarlo obviamente como lo estoy haciendo a mi vida. Perfecto, poder educar a una persona a la vez, ¿verdad? Se puede cambiar así el mundo. Te felicito, es espectacular lo que están haciendo dentro de este programa y los grupos Educadores Paredes y Hombres. Si quisiéramos más información, si queremos apoyar las actividades que están desarrollando, ¿dónde podemos buscar toda esa información? Pues nos pueden conseguir a través de Facebook, está a través de Educadores Paredes Hombres y en Twitter como PPVMVRH. Excelente, y Hombres es con V, ¿verdad? Hombres es con V, sí. Educadores Paredes, Hombres con V en Facebook y ahí entonces podemos tener más información. Ha sido un placer. Muchísimo éxito en tu carrera y en todo lo que quieras emprender. Para Mujeres con Visión, desde Humacao, Zahid Dalí. Gracias, para mí. Gracias por ver el video.